se manejan. Vamos a encontrar algunas que ya están maquilladas y listas para el evento y ya las encontramos. ¿Cómo están chicas? ¿Qué tal? Esta cárcel tiene casi 5.000 internos y representando la belleza del único pabellón de mujeres, por cuarto año se realiza el Miss Vendimia 2018. Cuéntame, ¿qué es esto? Estas son extensiones que me van a poner en pabellón. ¡Ajá! Y la primera nota dice así, en el corazón de Chorrillos existe un lugar donde el ritmo y el color tienen nombre propio, un lugar no apto para gente aburrida. Aquí todo el que llega debe menear el cuerpo alrededor de un árbol y dejarse llevar por la pasión. Morelia García y Gonzalo Garadito nos cuentan por qué la yunza negra reúne a gente local y a turistas de todo el mundo para disfrutar una contagiosa tradición chinchana. Todo aquel que ha participado de esta fiesta termina embriagado por la magia y la sensualidad. Anímese y verá que incluso alrededor de este árbol, de este baile, se encuentra también el amor. ¡Ajá! 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 Es aproximadamente casi cinco de la mañana y recién esta costumbre empieza ya por derrumbar el árbol. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Negro que no baila, es blanco pintado Práctica, práctica Qué vueltecita, ahí está Leite mi camarógrafo, está nervioso Aquí la diversión no tiene hora Color ni nacionalidad Chicas, ¿hasta qué hora se queda? ¿Han venido solteras hoy día? ¿O han venido en cacería? Aquí encontré a la licuadora humana Primera velocidad Licuadora con tercera velocidad Movimiento Destroza, destroza Hasta abajo No es posible que una chica que se mueve así tan bonita va a estar sin novio No está, no está, se ha quedado en casa Háganle un saludo Para mi amorcito que esté en casa saliendo lo veo, besos Que viva Chincha, mami, que viva ¿Cuáles son las medidas de Natalia? ¿90, 60, 95? ¡90! Primera vez veo ese nuevo pack ¿De qué parte eres? ¡Huegos, Gales! ¿Y es la primera vez que vienes acá? Sí, sí, es mi primera vez ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡Me he dicho que la tutuma la está rompiendo! ¡Qué propiedad es! La parte afrovisiaca cura los bronquios Es el momento más esperado, ¿verdad? Sí, claro Un lugar no apto para aburridos Aquí se disfruta bailando, tomando, comiendo Y lo más importante, meneando las caderas sensualmente en un tronco de árbol Sí, sí, aquí verá usted tríos, cuartetos y decenas de personas que se enamoran de este inocente arbolito Aquí hay de todo ¿Qué has podido agarrar acá? Unos morenos buenazos ¡Que viva Chincha! ¡Que viva! ¡Que viva la fiesta del Carmen! ¡Que viva el Afro Perú! Color, sabor y diversión Un pedazo de Chincha aquí en Lima ¡Epa, sabor! ¡Ey! Ahí está, Eva ¡Epa, buenísimo! ¡Mentita! ¡Ah! No, que no ¿Y hasta qué hora te quedas? Hasta... Hasta las seis Hasta las seis Y acá en la exclusiva Encontramos a la... A la hija de Cane Barbosa ¡Mentita! ¿Hace cuánto tiempo ya vienes por estos lares? Mi primera vez ¿La primera vez? No seas mentirosa, no seas mentirosa ¿Cuántas veces ya? Bueno A ver, le faltan manos Mentira ¿Cuántos añitos tiene usted? 79 79 ¿Viene a divertirse todos los años acá? Sí Voy a Chincha también ¿Y usted va a tomar alcohol esta noche, sí o no? ¿Vas a quedar borrachita ya hasta tarde? No se puede ¿Qué van haciendo borrachita ya hasta tarde? ¿Qué van haciendo borrachita ya hasta tarde? ¿Amenes solteras hoy? ¡Obvio! ¿Cómo han venido en cacería? ¿Qué conseguiste por acá tu negro guapo? Todavía no ¿Qué estás buscando? Estás buscando al negro en el guasán Aquí encontré a la licuadora humana ¡Primera velocidad! ¡Movimiento! ¡Destroza! ¡Destroza! ¡Hasta abajo! En este barrio de Churrillos El arte, el ritmo y las costumbres chinchanas Envuelven a todos con su desenfrenado baile Y su música exótica Cuidado que le dicen el muñeco diabólico Pregúntale por qué ¿Por qué te dicen el muñeco diabólico? Bueno, que soy terrible cuando bailo ¿De dónde te nació ese look, ese peinadito? Ah, bueno, yo todos los años me voy a mis diferentes looks ¿Puedo tocarlo? Sí ¡Está bien duro! A mí me han dicho que la cultura afroperuana Se demuestra con las chicas que modelan mejor A ver, una modeladita ¡Uh! ¡Qué churra! ¡Vueltita, vueltita! ¡Ah, vueltita! ¡La chata, la chata! ¡Por favor, haz tu milagro de Dios! ¡Ahí está! ¡Vueltita, vueltita! ¡Qué guapa! ¡Te deseo, mi cumpleaños! Todos mis cumpleaños son acá en la Junta ¡Primera vez veo ese nuevo pasto! ¿De qué parte eres? ¡Huegos, cales! ¿Y es la primera vez que vienes acá? Sí, sí, es mi primera vez. ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta mucho. Señorita, ¿de dónde viene usted? De Chile. ¿De Chile? ¿A quién está llamando? A mis amigos. ¿A tus amigos? ¿Para qué le está llamando a tus amigos? Para encontrarnos aquí en esta yunza. Vengo desde Chile directamente a la yunza. ¿Y hasta qué hora te quedas tú como buena chilena? Hasta que termine. Hasta que me echen. ¿Te echen hasta que te voten? Hasta las últimas. Besos. Esta eufórica tradición no solo enciende la llama a la hora de bailar. También seduce las más bajas pasiones y despierta el amor entre algunos presentes. Bueno, aquí uno puede encontrar el amor quizá. ¿Quién sabe? Alberto, esta noche puede ser tu noche, amigo. Así que, por favor, ve pensando. ¡El amor! ¡Que vive el amor! ¡Ay, Dios! ¿No te pica la barbita, no? ¿Estás acostumbrada a la barba? Sí. ¿Qué nombre es el plato carapulco? Carapulco con chapa seca. Con un permisito yo voy a seguir comiendo. Y si pido más, voy a venir a raspar la olla. No importa, sí. No hay problema que me metan en la olla. Ya no, ¿cómo voy a meter en la olla? Esta olla es mía. No importa. Te la llevas, no importa. Yo estoy buscando a un moreno sabroso como tú. ¿Qué tengo que hacer para conquistar tu corazón? Velemos un festejo y creo que lo demás va fluyendo. La noche es un poco friolenta. Pero con tanta euforia y sensualidad a flor de piel, el cuerpo no se queja. ¿Estás muriéndose de frío? No. ¿Por qué tu boca está tan morada? No, no, no. Dios creó una rosa. Ha ido tan hermosa que la movió en ti, Morelia, maravillosa. Que Dios te bendiga, por favor. Gracias. Mátenla un saludo a tu esposa. Desgraciadamente yo no tengo esposa. Mi esposa eres tú o cualquiera eres tú. Cuando yo tenía 15 años, estaba en todas mis flores. Era un botón de geranio, era un jabón de olor. Son litos me generaba en un día como hoy. Cuando entran los 20 años, 15 griegas me decían, yo quiero estar contigo. Cuando estuve 30, Juana, Petita, Josefa, Morelia, Lucía y María. Cuando estuve 37, ni una, ponte en cuenta. Otra chica de frío. ¿Estás de frío? ¿Estás morado tu boca? Me han contado que ella tiene velocidad, así. Una licuadora en su cuerpo. Esa de rosa. Las tres somos las tigresas. A ver, ¿cómo bailan las tigresas del oriente? Las tres. Tigresía. Y por si acaso usted ha perdido algo de virilidad y su sueño es tener más descendencia que la extensísima familia de Bayo Umbrosio, entonces, este trago es para usted. Estoy en la taberna de mi amigo. ¿Cómo te llamo? Miguel, Miguel. ¿Qué tal hoy? La tutuma. Me ha dicho que la tutuma la está rompiendo. ¿Sí o no, muchachos? La tutuma la está rompiendo. La está rompiendo. ¿Qué propiedades tiene la tutuma? La parte afrodisiaca cura los bronquios. Espérate, hija. Prueba primero. Seguro que te vas a tomar todas las botellas. ¿Tienes? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Súfres de los bronquios o no? Está hecha macerada de vino, pisco, con la fruta. Dios sufra los bronquios. Te vas a curar. A ver, para que te curen. Échale. Eh, pero con vaso. Mira, si tomas con vaso, te hace daño. Tienes que tomarle la botella. Ahí es el secreto. A pico. No te curas. Claro. Mira. Seco. Seco, volteado. Hola, 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 hola. Ya estoy sanada, mi bro. La que inventó este trago tiene 15 hijos. Usted ya tomó tu tumba ya. Espectacular. Está embarazado. No, es que justo que tiene que quemar las grasas. Entonces tengo que quemar las grasas. No, no hay que hay guambrillos ahí, no hay mellizos. No, nada, nada. Aunque tenga mucho cuidado con esta bebida, porque aunque parezca lo más inofensiva, es capaz de hacer trizar su conciencia y llevarlo por un viaje en medio de la perdición. ¿Qué has podido agarrar acá? Unos morenos buenazos. Después de todo, nuestros hermanos chinchanos, con machete en mano, nos invitan a bailar, tal vez para darnos luego una sorpresa. La Junza Negra es una fiesta de todas las sangres. Gente local y de otras tierras vienen aquí a menear no solo sus cuerpos, sino también sus conciencias y tapujos. Aquí el único requisito es dejarse llevar para sentir realmente por qué la tradición, cuando se trata de arte y pasión, nunca pasa de moda. Vientos negros como mandan, como bailar, y el guapo ya subió la cabana. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!